¿Qué tal amigas y amigos? Ahora venimos con Salsa Baúl Mex, volumen 4. De amor desconocido, esta noche te tendré cuerpo a cuerpo, piel a piel, sin que existan los testigos, esta noche dormí de contigo, tocaré las puertas de tu alma, y junto a ti en mi cama, te daré el abrigo. Y el caliente de mi sangre, se confundirá contigo, en un sueño de placer, recorreré tus senderos y caminos. Ahora escucharás las salsas que te enamoraron. No será otra noche que he perdido, en un sueño te tendré dormido, hoy seré tu amante, fiel, y esta noche de placer, dormí de contigo. Y el caliente de mi sangre, se confundirá contigo, en un sueño de placer, recorreré tus senderos y caminos. Para ti, que tú sabes, que siempre te quise, que querido, conmigo. Esta noche recorreré tus senderos y caminos, esta noche te tendré cuerpo a cuerpo, piel a piel, cariño mío. Esta noche recorreré tus senderos y caminos, suavemente y tiernamente complaceré todos tus caprichos. Les presentamos el duro perfecto, aquí están juntos, frente a todos ustedes, DJ Daniel Martínez, en compañía de... DJ Luis Borjas, con la salsa Baúl Mix, volumen 4. Esta noche recorreré tus senderos y caminos, penetraré tus entrañas y provocaré que nascar un ser que sea testigo. Esta noche recorreré tus senderos y caminos. No, 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 no te arrepentirás, que sea el padre de tu espíritu. Por si acaso nuestro amor, llegará a fallecer, por si lo daña el tiempo. Nunca dejes de pensar, que te he querido, aunque se haya muerto. Por si acaso nuestro amor, no fuese como es, por si se hace rutina. Nunca olvides que te amé, que si te dices nada de tu vida. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, ese momento no vendrá. No sé qué digo, será que temo, que tú me llegues a faltar. Tal vez no digo, por si acaso tú te vas. La nota Bigsplay. La salsera de los DJs. Daniel Martínez, en compañía de DJ Luis Borjas. Por si acaso nuestro amor, quedará alguna vez en el hastío. No te olvides que fui yo, quien todo te lo dio, de vacío. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más, ese momento no vendrá. No sé qué digo yo, será que temo yo, que tú me llegues a faltar. Tal vez lo digo, por si acaso tú te vas. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más. Porque amor, como el tuyo y el mío, nunca se podrá encontrar, y te digo, amada mía, no morirás. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más. Si con el tiempo transcurrido, te llegarás a olvidar, que yo soy quien te ha querido, y el que siempre a ti te querrá. ¡Salsa! ¡Salsa! Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más. No sé qué digo, será que temo yo, que tú me llegues a faltar. Llevarme solo un cigarro antes de dormir, desearte y no tenerte junto a mí. La dicha y la felicidad las conocí, cuando me besabas y te fundías en mí. El temor me hizo perderte, y ahora ya no estás. Dicen que el tiempo borra todo, mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor, tu silueta en mi habitación. El temor me hizo perderte, el temor me hizo perderte. El temor me hizo perderte. Música El temor me hizo perderte, y ahora ya no estás. Desearte y no tenerte, es como estar fuera de ambiente. El temor me hizo perderte, y ahora ya no estás. El temor me hizo perderte, y ahora ya no estás. Desearte y no tenerte, y ahora ya no estás. Pensar, el temor me hizo perderte, loco voy a parar Bonito, bonito ¡Qué rico! No, 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 desearte y no tenerte Qué caro estoy pagando por quererte, el temor me hizo perderte Me está enfermando la mente, desearte y no tenerte De cegarte y no tenerte, el temor me hizo perderte Haría cualquier cosa por verte Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias, ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana Más importe de señora, me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Uf, que la creo Produciendo temas rudos No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana Más importe de señora, me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Quiero sentirte sin tabú Amor Vamos a hacer el amor Te repito sin tabú Amor Amor Quiero sentirte sin tabú Solo por instinto Quiero acariciarte amor La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Tenglabas como mariposa Tenglabas como mariposa La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta Con tus ojos colados Tantos cascabeles Sentí la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba sola Lo que querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera La noche se cambió de ropa La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de velas La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Tenglabas como mariposa Que es renavera La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta Con tus ojos cerrados Con tus cascabeles Sentí la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar a la mía En mitad del vuelo Tus manos tocando Silenciosamente Copitos de cielo Con tus cascabeles Sentí la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba solo Que querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Tanto que te deseaba Te trago la noche Cuando menos lo esperaba La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Y te trajo a mi Te estuve aquí Desde entonces Te tengo cerca La noche me pidió quererte Trajo tus pasos a mi puerta Yo estaba solo Que querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera Salsa De algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca No puede ser No puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina ese ángel Cuando asume su papel En el fuego del amor Mi amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Que su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Mi amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Me fascina esa mujer En el fuego del amor Mi amor Me fascina esa mujer Esa manera de dar amor El truco para enamorarme Me fascina su mirar Su caminar Esa manera de amarme Ese algo que ya tiene El aroma que la envuelve DJ Daniel Martínez DJ Salsero No te entregas En mis sueños Y eres mi único Pensamiento Y este amor Que llevo dentro Ya no puedo Contenerlo Debes ser Te imagino Te imagino En el aire Sonriendo Contigo No te tengo Te persigo Y en mi mente Eres como un delirio Y maldito la suerte De amarte a muerte Y vino a tenerte Conmigo Amor que enloquece Que pucha y que duele Que llena y desgarra El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni cesa ni muere Amor que mata 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 Una obsesión cada día, por tus besos y tus caricias, por hacerte un poco mía, por tenerte, no se quedaría. Siento el roce de tus manos, cada vez que nos encontramos, y te sueño y te amo, como un loco desesperado. Y maldigo la suerte, de amarte a muerte, y no tenerte a mi lado. Amor que enloquece, que apuche y que duele, y ya ni desgarda, el cuerpo y el alma. Amor que no duerme, ni cesa ni muere. Amor que mata. Amor que se mete, lo justo en la mente, que quita la calma, la pista y el habla. Amor que se quiere, y no puede tenerse, amor que mata. Amor que mata. Amor que enloquece, que asfixia y que duele, que llena y desgarda, el cuerpo y el alma. Amor que enloquece, amor que mata. Y en mis sueños, tu entregas, el cuerpo y el alma, toda la noche. Amor que enloquece, amor que mata. Si me acaricias, se convierte nuestro lecho, en fuego de amor. Amor que enloquece, amor que mata. Esta obsesión es tan grande, que solo quiero soñar. DJ Daniel Martínez, en compañía de DJ Luis Borjas. Los DJs con clase. Desperto y aún se me hace difícil creerlo. Vete dormida en mi pecho. Tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz. Mis manos inquietas te atrapan de nuevo. Siento tus manos rozándome. Siento mi piel erizándose. Es inevitable el volver a amarte. Amarme. Somos en el cuarto disfrutando de un encanto. De la fantasía que tenía de hacerte mía. Somos el placer disfrutándose por nuestros poros. Y que bello es ver amanecer amándote, amándote. Fue el apoderado del rosario. A veces el tiempo los sueños realiza. Cuando el sentimiento es auténtico. Cuando es infinito el deseo de amar. Mis manos inquietas te atrapan de nuevo. Siento tus manos rozándome. Siento mi piel erizándose. Es inevitable el volver a amarte. Amarme. Amándote. Solos en el cuarto disfrutando de un encanto. De la fantasía que tenía de hacerte mía. Somos el placer disfrutándose por nuestros poros. Y que bello es ver amanecer amándote, amándote. Solos en el cuarto disfrutando de un encanto. Aquí estamos tú y yo. El uno frente al otro en el aras del amor. Amándonos. Solos en el cuarto disfrutando de un encanto. Tú me pides que te ame. Y lo hacemos como nadie. Amarme. Música Solo se me encuentro disfrutando de un encanto Hace tiempo que esperaba este día Realizar la fantasía de poder hacer este día Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Música Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Música Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Música Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Música Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Música Donde tú me dejaste Música Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Música Que tú abandonaste Música Música Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Música Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Música Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Música 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 DJ Luis Borjas, pura cabilla salsera Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame que ella en mi lecho hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí jamás sufriste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta Para escuchar mi conversación Que te sigue los pasos A donde vayas Que no te cree ni una sola palabra De lo que digas De lo que digas Y me dirás que ahora Hay una alerta roja en tu corazón Él es un gato sin prisa Siempre a la espera de su rato Que por las noches se pone a prueba A ver si prendes igual que madera ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta que sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontraras mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás su lecho ¿Y qué haré si no te tengo? Compartiendo este secreto Y me dirás que ahora Hay una alerta roja en tu corazón Que él es un gato sin prisa Siempre a la espera de su ratón Que por las noches se pone a prueba A ver si prendes igual que madera ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta que sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontraras mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Pero nunca se lo digas Te encadenarás su lecho ¿Y qué haré si no te tengo? Compartiendo este secreto ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Mira ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontraras mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? Oh no En la mitad del silencio Y este secreto vivimos Llevando nuestras almas De cielo hasta el infierno ¿Cómo lo haces conmigo? Oh sí En la mitad del silencio Y él quiere probar A ver si prendes como madera A ver si ardes como madera ¿Cómo lo haces conmigo? No se va a poder Oye ¡Ay! Seguimos ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio En la mitad del silencio Te la pasas conmigo Compartiendo cuerpo a cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? Oh sí En la mitad del silencio Oye Y él nunca te va a querer Y él nunca te va a adorar Como yo ¿Cómo lo haces conmigo? Oh no En la mitad del silencio Y no hay nadie en esta tierra Que te trate tan bonito Y que te dé tu cariñito ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio Y él quiere probar A ver si prendes como madera A ver si ardes como madera No se va a poder Otra vez Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Ni un ferro que era aquel esquema Darle un sitio como compañera Dime ahora Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Tú se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Que ya no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora está mejor Aquí está la función más completa Aquí está la función más completa En versión salsa DJ Daniel Martínez En compañía de DJ Luis Borjas Puedes conocer a muchos lugares Puedes conocer a muchas personas Pero yo estaré Y te lo presente Por donde tú vayas Y con quien estés Nadie te amará Tan intensamente Nadie borrará Tus noches conmigo Nadie saciará Tu fuego escondido Y desearás Que yo esté contigo Compárame Y tú verás Compárame Que volverás Compárame Ya lo verás Compárame Quisiera poder Detener el tiempo Volver hacia atrás Borrar lo que siento Pero aunque quisiera No puedo, no puedo Borrar lo que siento Ni detener el tiempo Ni volviendo a nacer Dejaré de quererte No me castigues más No soporto perderte Nadie más te amará Como lo hice yo Si puedes compararme Yo seré el vencedor Compárame 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 Y tú verás Compárame Que volverás Compárame Ya lo verás Compárame 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 Con quien estés Compárame Compárame Ya tú lo ves Que he sido yo ese hombre El que te dio su querer Compárame Ya tú verás Compárame Que llorarás Que si haces el amor Con otro hombre Con mi nombre lo llamarás Compárame Y detén el tiempo Compárame Para que tengas el recuerdo Que yo fuese hombre Que todo te lo hizo Oh, 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 oh Compárame его Que solo te haces mira La viejera Espíritu O Párame, perdóname te pido Párame, si fui un llamado contigo No soy perfecto y esto es cierto Fuiste feliz conmigo Párame, volver atrás yo quisiera Párame, que me llegara el momento Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Borrar lo que siento Párame, no me castigues más Párame, yo no soporto perderte Y he tenido mala suerte Porque con otro te vas Párame, y si te vas te lo quiero Párame, compáralo a el contigo Y míralo frente a frente y dile que como yo no te amo Párame, y tú verás Párame, que me amarás Párame, no es compararme Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si tú te quiero La moneda que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a hablar con tiempo, tú y yo Y entonces poder decir si me hacen falta o si llevo falta yo Vamos a hablar con tiempo, tú y yo DJ Daniel Martínez en compañía de DJ Luis Borjas en versión salsa Un poquito de tiempo Salsas directas al corazón No y yo Pues no hay razón para olvidarnos No y yo Si de verdad nos queremos No y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor No y yo Si nos unen los recuerdos Tú y yo A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando Que le importa si después Me paso el tiempo llorando Me paso el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente con un niño Inocente con un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace llorar Me hace llorar No vale la pena 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 enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento Este pobre corazón que nunca me hace caso A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace sentir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento Este torpe corazón que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Del dolor y al sufrir no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si el amor hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón no cree rechazos No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si solo queda el final Para que, para que me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, penita, penita Que pena, que pena me da Mejor solito quedarse Oye, rey No vale la pena, me quedo solo Como este Y es así Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Todo parece artificial, aquí todo es gris Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano Hoy la soledad puedo sentir O que soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más O que soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Pero y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío yo siento en mi alma, no puedo vivir Que deseo de besarte, que en mis plazos extrañarte Tú me entormentas y ahora no puedo olvidarte Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío yo siento en mi alma, no puedo vivir Frío, me envuelves Robas calor y alegría a mi ser, que ya no vuelve Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío yo siento en mi alma, no puedo vivir Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y nada más, la soledad ha hecho perder ya mi calma Ya volvemos con tus compañeros de rumba La Nota Display Vale la pena esperar